¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando genial. Hoy es la combinación definitiva. Si te gusta luchar de corta distancia, tienes el titán luchador y tienes este proyecto de escopetas, te voy a recomendar una combinación entre sónicas y bajaras. Las sónicas van a ser las betas, hacen muy buen daño, ya sabes cómo funcionan, pero la que verdaderamente va a pegar es esta, porque siento que contra los luchadores cuando activan su escudo esta arma le baja muy bien la vida y también parte el escudo del titán Rook. Estas armas me parece que de cerca, en el combate de cerca, también hacen un daño demencial. Así que la voy a probar con esta combinación de módulos. Dos reparación amplificada y dos unidad balanceada. Sí, gran unidad balanceada que me da 16 de daño y 16% de durabilidad extra. Una joyita para que este titán funcione muy bien. Y déjame tu opinión en los comentarios si te parece que esta copeta bajara está pegando fuerte, sí o no. Uff, este mapa va a ser de mucha acción, pero también uno pierde muy fácil, ¿no? Aquí el tema de las balizas es importantísimo desde el inicio, ¿no? Desde el inicio el tema de las balizas es una vaina loca. A ver, me salió alguien que se llama Gonzo con un ultimate de este. Y aquí salió alguien de su madre, loco. Déjame hacer así para que no me maten, ¿sí? Ok, me voy para el carajo. Nada, gano quedándome ahí, ¿no? Luchando como un tonto porque me van a matar. Ojo con eso. Nada, ganamos así. Hay que esconderse. Hay que amar a lo que tienes. Explotar lo que tienes y amarlo. A ver, si puedo matar a este que está casi que muerto. Loco, no jodas. Ok. Yo me voy por las balizas porque recuerden que esto se gana por balizas, ¿no? Algunos digan que no, pero la realidad es que sí, loco. Esto se gana por balizas. Al menos dominio es así, ¿no? Ok. Vamos a darle a este man que vino, vino, vino y dijo, hello. Te quiero donar mi robot porque nadie puede matar a mi ocho coches. No mames, loco. Hay gente que juega mal, loco. Ni con meta sabe jugar. Simplemente puedo decir eso. Ok. No puedo sacar el titán. Está chido. Voy a sacar el invader. A ver si quedo vivo ahorita. Creo que acá hay un Pathfinder. Por aquí algo. Algo de esto es Pathfinder me parece. Entonces déjame ver si puedo. Ok. A ver. Uy, loco. Uy, loco. Uy, loco. Uy, loco. Uy, faltó un besito y ya. Ok. Este es el famoso Pathfinder. Y este es un Fenrir. Vamos a darle el Fenrir. Estoy probando estas escopetas, por cierto. Ojo. Si la ven un poco débil y eso, las estoy probando. No sé qué onda con los resultados al final, ¿no? Déjame ver. Creo que ya puedo sacar el titán, que es lo que me interesa realmente, ¿no? ¿Cuál es el Pathfinder? No me acuerdo cómo se llama el Pathfinder, loco. Pero yo voy por otra baliza. Y me voy a meter por allá en el centro. A ver si puedo. A ver. Ese Moogin me interesa eliminarlo. Ok. Aquí hay alguien. Uf, loco. Ese Pathfinder está pegando durísimo con esas escopetas, ¿no? Pero bueno. Vámonos con el titáncillo. Ahí hay un titán metralleta. Pero tiene metralletas y cegadoras. Es un titán que hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo que les digo, bastante, bastante cuidado. Porque te puede partir de una vez. De una vez te puede partir este titán, ¿no? Y me cegó. Este es el cuidado que yo digo que hay que tener. De verdad que sí. Porque te ciega. Y adiós, bro. Adiós. Uf. Creo que ahí fue un lagazo. Pero este es un clan de PC. Sí, el DD este es un clan de PC. Y ya sabemos que los NPCs son especialistas para tener robots. Que tienen habilidades especiales. Vamos a darle aquí. Uf, loco. Me está fuera de internet, creo yo. Estoy tratando de perseguir a este man. A ver si le puedo dar aquí. Ya utilizó el dash. Ya no, ya no podría. Ah, loco. Alguien me, ah, es el Pathfinder. Está bien, bro. El Pathfinder me jodió bastante bien. Uf, loco. Déjame saltar para allá. Voy a saltar para allá. Y a ver si puedo darle a este tipo. Y ya tengo una nave, sí. Está aguantando bien este, este bicho. Pero hay un Pathfinder que ahorita me va a aplicar otra vez la habilidad. Estoy más que seguro, sí. Y aquí viene un titán Rook también. Déjame ponerme en toda la puntita. Y ahora sí, aplicar habilidad. Y ver si le puedo dar daño a este man. Que, bueno, se quiso meter aquí a hacerme daño. Ay, bro, ¿qué pasó? Su madre. Ok. Y aquí dónde va a volar este man. Déjame ver. Dónde va a volar. Aquí, ¿no? Tengo que volar yo para que no me mate. Porque si no me mataba ahí, ¿no? Ustedes bien. Y bueno, ahí lo matamos también nosotros. Alguien me ayudó. Creo que este man. Pero, ¿cómo está el titán? Ustedes saquen cuenta. Yo lo veo hermoso. Aguanta muy bien. Claro, tienes que demandar un poco de estrategia. A ver el mapa, etc. Yo me voy por el otro lado. Porque creo que todavía el Pathfinder está por aquí, ¿no? Creo yo, no. No estoy seguro. Ok. Vamos a darle a este man. Que tiene un Dagon seguro que con escudo que se carga solo cada rato. A ver, bro. Ok. Y alguien me ha ayudado ahorita. Este, este, este bicho, mira. Él salió y no ve que hay un, hay un enemigo aquí al lado. Mira, este. Esta es, esta es el significado de, de ser manco. O sea, ese man tiene que ser manco, juro. No hay otra explicación para hacer eso, ¿no? Déjame decir, puedo ir una a una las armas. Porque este man no le va a poder tumbar el escudo. Creo que tiene esos bichos Fortifier o algo así, ¿no? Debe tener. Mira. Ahora sí se dio cuenta. Por fin. Gracias, hermanas. La gerencia. Ok. Yo estoy recuperando bastante buena vida con esto de las balizas, ¿no? Y por aquí viene un enemigo. Este mapa es así, ¿no? Este mapa es muy, muy salvaje, por así decirlo. La gente te mata fácil, etc, etc. Déjame ver quién viene por ahí. Porque va a venir alguien que me va a paralizar, quizás. Pero yo me voy a saltar para acá, ¿eh? Ok. Creo que el que tenía el Pathfinder, ¿qué Titan habrá sacado? Es este, ¿no? Todavía no ha sacado Titan, creo. Ok. Ok. Tiene bastante meta este man, ¿no? Bastante, bastante meta. Lo único que le hace falta es aprender a jugar. Es lo único. Pero el Titan funcionó muy bien, gente. Esa combinación, fíjate cómo maté a ese Rook que se puso ahí. Porque la escopeta más jara, la alfa, pega muchísimo. O sea, es una vaina demencial, ¿no? Y quedamos aquí. Este man, pues, era el que tenía el Pathfinder, si no me equivoco. Así que sí. Está pegando fuertísimo ese Pathfinder. Pero jugamos súper bien, ¿no? Alguien fue por nueve balizas. Yo fui por seis balizas. Ese man jugó bien, me avisó siete balizas. Diez millones. Jugó súper bien. Al final sí jugó bien. Eso pasa en el mapa Luna, ¿no? No se te olvide de darle like, suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo. Bueno, este es mi mapa favorito. Tuve suerte, loco, me salió. Bueno, estuve en bastante suerte. A ver, los enemigos se están dividiendo un poco mal, pero no significa que no sepan jugar, ¿no? Hay un camper aquí. Hay que tratar de esconderse para que no me parta el escudo ya mismo. Y vamos a ver si podemos nosotros presionar este lado, porque veo que hay escudo a Eji, ¿no? Y me va a servir a mí. A ver si podemos hacer algo aquí. Ok. No vamos a salir mucho porque nos hacen daño si necesitan, ¿no? Y hay un camper atrás. Acuérdense que hay que ver el mapa completo para que no te maten así súper fácil, sin necesidad, ¿no? Hay que tratar de siempre manejar bien lo que está pasando en tu mapa. A ver, ahí está el camper. Ok. Yo creo que esto va a ser una pelea de pelotas. Ahí yo me voy a ir a presionar esta baliza de una vez, porque sé que nadie la está cuidando, ¿sí? Y como nadie la está cuidando, pues voy a aprovecharse a mi favor y obligar a los campers a donarse. A ver qué va a pasar aquí, ¿sí? Este sacó otro camper. El man sacó otro camper. Creo que este ya lo veamos ahorita con un harpy. Y ahora sacó otro camper. Bueno. Ya pudimos... No me voy a quedar peleando ahí porque no hago nada. Si me van a matar, muy fácil. Pero sí puedo ir y presionar a las pelotas estas ahora, ¿sí? Hay dos pelotas. Voy a ponerme aquí para que no puedan... Ir por... Las balizas tan fácil, ¿no? Y a ver si mato a esta ya mismo. Y a la otra también. Doble pelota. Un 2x1, loco. Si esto fuese sido fútbol, fuese sido... Una buena defensa de mi parte. ¿Cómo está? Vamos a que accione la habilidad. Ok. Accionó la habilidad. Y ya voy a donar este bicho para el medio, ¿sí? Bueno, puede ser que... Pensé que era un... Bueno, un contendiente un poquito más fuerte. Pero ya veo que no. Si tienen un tanque, traten de gastar muchísimos recursos en los tanques. Este tiene hielo y yo tengo un shell. Me partió súper fácil. Voy a tratar de ver cómo este juega, ¿sí? Y ver si puedo yo ir por la baliza. Ay, loco. La baliza, déjamela, bro. No te la robes. ¡Ah! Bueno. Pensé que iba a poder yo con la baliza y la vaina, ¿no? Pero no puede. Déjame ir a buscar ese titán yo ahorita cuando pueda. Este mapa me gusta porque puede saltar encima de un edificio y no sé qué. Y hacer buen daño a los titanes, ¿no? Así como el Rook. Déjame ver si podemos ahorita porque él va a volar y me hace caer, ¿no? Déjame ver qué va a hacer ahorita el Rook este. Déjame ver. Yo voy a caer aquí. Él se va a ir lo más probable de esa vida. Pero yo me voy a echar para atrás para cargar la nave, ¿sí? Hay dos enemigos y la confrontación no me va a beneficiar a mi ejemplo. Y esto sí me va a beneficiar porque lleno una nave y ya voy a poder tener mejor, ¿sí? Mejor resultado. Uf, ahí hay alguien que tiene software. Hay que estar pendiente de la suba porque me mata el titán. No me deja sanar. Pero tengo una nave para evitar cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ya este titán se va a venir para acá, ¿será? No sé. Yo me echo para atrás a ver si él quiere venir a pelear aquí, ¿no? No sé qué va a hacer. Bueno, pensé que yo iba a venir a pelear. No sé qué carajos hizo ese man. Hay que estar pendiente porque es que hay demasiados titanes enemigos y pocos aliados, ¿no? Entonces hay que estar pendiente. Creo yo que aquí puedo saltar hacia acá y caer aquí, ¿no? Me interesa caer aquí y tratar de... Si me van a matar de un lado, tratar de evitar que me maten, ¿sí? Ejemplo, este dónde va a caer. Aquí. Y me echo para atrás. Me echo caer para atrás, ¿sí? ¿Por qué me dejé caer para atrás pinceladas? Porque no hago nada quedándome ahí, ¿no? No hago un carajo. Ya mi equipo y yo eliminamos dos titanes enemigos. Y ahorita voy a recuperar vida. Hay que tratar de ir por balizas o ver qué se puede hacer allá al final, ¿no? Creo que las balizas son ahorita importantísimas si es que queremos ganar, ¿no? Te digo si es que queremos ganar porque, bueno, veo la situación difícil. Voy a caerle a este man aquí. Yo sé que este me va a cagar ahorita. Y tiene buenas armas este man. Y al parecer no le hago daño. ¡Ja, ja! Ese del clan hace, creo que ese clan es de PC, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que sí, bro. Ok. A ver aquí. Este tiene que entrar en sigilo. Perfecto. En la habilidad de él. Creo que todavía hay chance de que mi equipo haga algo bien por ahí. Y vamos nosotros a eliminar a este. Bueno, yo cuando hago estos videos, de verdad que lo que me interesa a mí en lo personal es jugar bien, ¿no? A mí en lo personal lo que me interesa es jugar bien. Y creo que estamos jugando muy bien a mi parecer, ¿no? Me voy a echar la nave. Y le voy a hacer daño ahora a este porque este, pues, pensó que, no sé, yo era que novato, bro. No mames. Ok. Perdimos. Jugamos bien, creo. Creo que jugamos muy bien. También eliminamos como tres titanes junto al equipo. Pero al final las balizas era lo que nos jodió, ¿no? O sea, es un juego de balizas. Cuando yo saco el titán tan, tan antes para hacer estos videos, me pasa mucho esto porque muy poca gente, muy poca gente va por balizas. Lamentablemente es así, ¿no? Nos hicimos 10 kills, 7 balizas. Fíjate que no es paja. En mi equipo quedé top. Y jugamos muy bien. Jugamos muy bien con este luchador. Creo que la escopeta bajara hace muy buen daño a los otros luchadores que tengan escudo reflector, ¿sí? Si te pones a ver el video, este gameplay, cuando un luchador puso el escudo, yo le hice bastante daño con esa escopeta. Es algo que hay que tener allí en la mente, ¿sí? Y lo otro que me he dado cuenta es que también le tumban muy bien el escudo al Rook. Entonces, si tienes esos dos enemigos, esta combinación va a ser muy efectiva para ti. Pero déjame tu opinión de todo esto.